Corre el término de treinta días que la jueza Cecilia Paredes dio al Ministerio de Finanzas, al Consejo de la Judicatura y a la Secretaría de Planificación para que conformen una mesa técnica y elaboren un informe. Deberán incluir los proyectos prioritarios para la función judicial sobre los bienes, tecnología y personal que requiere el sistema de justicia. Se incluya de forma urgente dichos proyectos para que tengan el financiamiento respectivo según las normas técnicas y en caso de ser viable de manera inmediata para la modificación presupuestaria con el respectivo proceso que ha manifestado el Ministerio de Economía. En la resolución, la jueza no concedió los doscientos sesenta y cinco millones de dólares solicitados por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, tras desechar su participación como accionante. El término dispuesto para la presentación del plan vence los primeros días de junio. Las reacciones a la sentencia llegaron por escrito. El ministro de Finanzas, mediante un comunicado, aclaró que cualquier asignación de recursos se realizará siguiendo el debido proceso y priorizando las necesidades de la ciudadanía. Mientras, desde el Consejo de la Judicatura, esperan que el trabajo de las mesas técnicas permita resolver problemas como la falta de talento humano, la falta de mantenimiento de la infraestructura judicial y la escasez de insumos para las unidades judiciales. Al haber desechado la participación de Wilman Terán como accionante y al ser el Consejo de la Judicatura una de las entidades que debe cumplir la sentencia, la jueza Paredes dispuso que sea la Defensoría del Pueblo la que asuma ese papel y vigile el cumplimiento de lo dispuesto.